MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A GISELA CARDIA TREVILLANO ROMANO 3 DE ENERO DEL 2023 Queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamado en vuestro corazón. Hijitos, los tiempos que enfrentarán serán duros, y por eso les pido que aumenten su oración y sobre todo el rezo del Santo Rosario, arma poderosa contra el mal. Queridos hijos, gracias por haber respondido a mi llamado en vuestro corazón. Hijos míos, ahora más que antes necesitaréis protección. Ya no tenéis el pararrayos, Benedicto, orando por vosotros, pero debéis estar preparados y preparados para esta transformación de vuestra alma. Déjate tocar por la luz, no te dejes llevar por la iniquidad. Hoy, el mal celebra creyendo que ha vencido, llevándose las almas, engañándolas, que las luces del mundo, el poder y la lujuria son más importantes que la oración y Dios. Hijos, fuego caerá del cielo porque la tierra necesita ser purificada. Habrá muchos desastres naturales, terremotos e inundaciones que continuará como nunca antes. Les pido que oren por la iglesia y por sus hombres corruptos. Ya se han extraviado muchos sacerdotes, obispos y cardenales están en confusión. A los sacerdotes les pido, escuchad y creed en mis palabras, de lo contrario os espera el infierno. Hijitos, quiero salvarlos y no tengo más palabras. Por favor, ayúdenme mis dulcísimos hijos. Mi Padre os está mirando y hoy serán muchas las gracias que descenderán entre vosotros. Testificar Os digo que el Santo Padre está en la presencia de Dios en el cielo y os pide que os améis unos a otros. Un jefe de Estado será atacado. La guerra invadirá Europa. Ahora os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.